Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, y en esta ocasión voy a hacer algo bastante peculiar, y es que he visto que Enrique García ha puesto diferentes preguntas en diferentes vídeos, dejando un planteamiento a la gente para que opinen sobre preguntas que él ha soltado, y al final ha hecho un vídeo él hablando de esas preguntas, mojándome con mis propias preguntas, la he llamado, una cosa peculiar, y él ha dejado esas 10 preguntas, 10 preguntas que la verdad, yo cuando iba saliendo a los vídeos sí que he mirado por encima, pero obviamente no se me han quedado en la cabeza, porque tampoco tenía muy claro hacia dónde se dirigía el tema, pero al final hemos visto claro que se dirigía a esto, a un vídeo de opinión, y entonces al ver esto digo, pues sin acordarme bien de esas 10 preguntas, por qué no hago yo un vídeo respondiendo a él, una especie de feedback, por lo tanto este vídeo sea un pequeño homenaje y muestra de cariño a mi amigo Enrique García, y un apoyo para él, siempre me ha parecido un tío bastante entrañable, en un mundillo donde esté el de YouTube, que hay bastante gente, bastante capullín a veces, te encuentras lo mejor y lo peor, hay que tener como un poco de colaza, un poco de colaza a veces, e intentar separar lo que es leer videojuego, la opinión, y tu vida real, y estas cosas, esto tiene YouTube, te encuentras de todo, gente muy válida y personajes que es mejor olvidar, hay de todo, como se diría, y por eso cuando ves a personas así humildes y que personalmente me caen muy bien y lo conozco en persona, pues por qué no, por qué no cojo sus 10 preguntas y le hago un vídeo respuesta a sus preguntas, espero que les guste la idea, y nada, vamos a empezar, he cogido estas imágenes que él ha puesto aquí en un mega, he puesto algunas imágenes, básicamente para que le vayan respondiendo, en ese mega, y bueno, aquí está el resumen y él ha hecho su vídeo, que aún no he visto, simplemente, aunque esté por aquí puesto, no lo he visto, o sea, solo he visto más o menos cuál era el plan del vídeo, pero poco más, porque la gracia es eso, responder sin saber bien lo que ha preguntado, por lo tanto voy a empezar yo ahora, y espero simplemente os guste, igual que me ha gustado a mí su iniciativa, en fin, empiezo, tras esa resaca de RetroMadrid, pues tengo ganas de hacer un vídeo como más ligero, y a la vez puede ser que sea intenso, depende de las preguntas que haya puesto, veamos, pues nada, voy a las preguntas, la primera pregunta que pone, a ver, a ver cuál es, preguntas al espectador, ponía, qué opción nos parece más atractiva, Xbox modificada o Raspi P3, ¿por qué? Bueno, pues esta pregunta, yo aquí estoy pez, directamente, no tengo ninguna de las dos, he visto vídeos de Gathers, un montón de vídeos hablando de las virtudes de la Xbox, la Raspi, pues sé bastante también de qué va, el tema de emulación es bastante, bastante, muy recurrente, muy espectacular, no puedo decir cuál me parece mejor, simplemente porque, ya no las tengo, ni las he tenido, ni las he visto en vivo, si me dejara llevar por la, o sea, por la, a lo mejor por el precio, la facilidad de encontrar, a lo mejor sería la Raspi, pero tengo entendido que hay que trabajarse un poco más, que hay que, bueno, como cualquier máquina, yo que sé, cuando yo tenía la GP2X Width, y algo tienes que escarbar, ¿no? La Xbox, supongo, que también tienes que escarbar un poco para modificar y todo eso, pero luego tienes un mando chulísimo, ya integrado, no tienes que ponerle mandos externos, y esas cosas que ya tiene una consola, ya hecha, ¿no? Pero bueno, esto, no me voy a profundizar más, porque, obviamente, ni tengo ninguna de las dos, ni las he tenido, y sería hablar por hablar, no sé, esto que lo digan la gente que realmente tiene las dos y puedan compararlas, en cualquier caso, debe de ser algo atractivo, aunque yo, mi fase de máxima emulación ya la pasé hace años, con la, en PC sobre todo, y, y hay en las portátiles con la GP2X Width, que me parece un consonón, ¿vale? para emular, aunque hay otras buenas también, en fin, pasaría ahora a la siguiente pregunta, y la siguiente pregunta es, ¿Tenéis preferencia para los remakes al estilo pixel, o mejor en gráficos de alta definición? Eh, eso todo es complicado, a ver, depende del caso, si me dejo llevar por los que ha puesto en estilo pixel, tanto uno como el otro, son remakes cojonudos, ¿no? Eh, en cambio los de la derecha, pues, son juegos comerciales, y, a veces son remakes secuelas, a veces, porque el Mortal Kombat, entiendo que debe ser el 9 o el 10, que sí que es remakes, pero es más bien secuela, luego el Street Fighter, sí que este, es el que, bueno, el que va a salir en las switches, sí que es una especie, creo que es un remake en alta definición, no sé, a mí el tema de los remakes, lo primero de los remakes que habría de destacar, es que tendrían que tener claro a qué público se dirigen, ¿no? Y el público que se dirige en los remakes es muy, muy complicado, porque un remake tiene esta cosa, de que si lo haces muy parecido al original, te van a decir, bah, si no aporta nada, y si lo haces demasiado distinto, te dirán, bah, no se parece en nada. Entonces, ¿dónde está el término justo? Bueno, yo creo que el término justo podría ser, por ejemplo, esa Abadie Stensure, que estamos viendo a la izquierda, sería un muy buen remake, que la esencia la tiene del juego, gráficamente es un salto bastante bruto, y además en jugabilidad mejorado, quizá, cosas que tenía el juego original, cojas, ¿no? Y lo mismo el Streets of Rage Remakes, que es un remake súper respetuoso, es otra cosa, ¿no? Pero estos dos son hechos desde el amor y el cariño. Los otros de la derecha están hechos desde la comercialidad, y a veces ahí no hay tanto respeto, se va a tirar más del espectáculo, quedarte con uno o con otro. Primero, primero es eso, ¿realmente nos quedamos con los remakes? ¿Realmente los remakes tienen ese éxito que pretenden las compañías? Porque sí, a veces funcionan estos remakes, pero la jugabilidad de antaño, hay jugadores que aunque les ponga lo gráfico muy bonito, se cansan rápido, no les vale. No sé, no sé, es complicado. A mí los remakes, ya te digo que es un tema muy complicado, porque casi siempre se quedan en terreno de tierra de nadie, ni gustan a unos, ni gustan a otros, y no sabría qué deciros. Simplemente, ¿con cuál me quedo? Si me dejo llevar por lo que veo aquí, más por los del remake estilo pixel, y menos por el de alta definición. Pero claro, depende, porque que los remakes de House Classic están muy bien, no siempre es así. La verdad, no siempre es así. Y hay remakes de todo. Hay remakes muy buenos, hay remakes bastante cutres. Entonces, hay remakes que ves claramente que se aprovechan del efecto de nostalgia, pero de una manera muy, muy, muy exagerada y mala. Es muy complicado, muy complicado. No te sabría responder. Hay que ver. En fin, partiendo por eso, yo no soy muy de remakes, en general. ¿Para qué lo voy a decir? Hay muchos juegos que están ligados tan íntimamente a las limitaciones de aquellas máquinas, que la gracia es que era como eran. Si los metes en una máquina que es mucho más potente, a veces no tienen casi razón de ser. Es muy complicado. Muy complicado ese tema. Siguiente pregunta. ¿Crees que ha perdido el sentido comprar ediciones físicas de juegos actuales frente al online, teniendo en cuenta que las dichas ediciones físicas necesitan en su mayoría activación online y múltiples parches con mejoras, porción, y te acabas de responder tú solo, básicamente? Es así, claro, que las ediciones físicas cada vez tienen menos peso y las compañías lo hacen a costa. Se trata de que te pases al digital, se quitan intermediarios, si pueden, claro. Yo creo que a la larga, las ediciones físicas se van a centrar solo en ediciones de coleccionismo, ¿vale? Con ediciones con figurita, edición de estas historias. Pueden tirar, hacer una tirada mucho más baja de juegos, pero como son bastante más caros, les sale mejor el tema. Yo creo que por ahí van los tiros. Y el resto, pues el online, la activación online y todo eso les va muy bien. Sobre todo en PC es bastante espectacular, ¿no? Y con el éxito de Steam, un éxito desbordado, comparado, pues, digamos, que sentido tiene cada vez menos. Esas, ¿cómo lo llamaría? Yo los llamo CD case, los CD llave, porque se vuelven en eso, un CD llave, que a veces te baja algo, te utilizan, te instalan, pero luego el resto es simple y llanamente, seamos honestos, simple y llanamente, bajártelo de internet. Con lo cual es como una especie de disco llave con instalación, y una vez a partir de ahí, pues nada, adelante, vamos, vamos para adelante, y eso. Es evidente, a las compañías les interesaría que todo el mundo se pase a la digital lo antes posible evitarse intermediarios y el dinero directo a las arcas. No sé si acabará desapareciendo del todo el físico, pero es evidente que las compañías lo que más les gusta el físico es de coleccionista. Yo creo eso, la edición está sencilla, es que cada vez van a menos, es el camino que están buscando. ¿Que me guste? Pues no, pero es el que va a gustar. Y a mí, por eso, una de las cosas que me gusta de la 3DS es que hay muchos juegos en físico todavía, aunque algunos ya tienen sus parches y sus cosas, pero en general, por lo menos, muchos no los puedes jugar con el cartucho, tal cual, sin activaciones y cosas raras. Pero bueno, aún así, los parches también están, diferentes cosas y ni eso se salva. Y te quitan manuales, te los ponen dentro del juego, en plan, se supone que abaratarlo. Para que no corten árboles, mentira, porque metemos raya de publicidad, o sea, bueno, ya sabemos cómo va esto. En fin, complicado el tema del físico, pero bueno, sigue para adelante. Me temo que cada vez más coleccionismo y menos ediciones físicas de antaño, tipo las que hacía fake, o cosas así, eso cada vez va a menos. No sé, en el retro, por ahora no, es distinto, porque ahí sí que la edición física es un factor diferencial, o es un factor que mola, pero es complicado, es complicado. En el mundo actual, le interesaba ser el digital, además de las posibilidades que tienen grupos de desarrollo indie de sacar juegos, si tuvieran que hacerlo en físico, lo tienen muy complicado. En fin, siguiente. Pregunta al espectador, siguiente. Alguien os pregunta que quiere comprarse una portátil entre 30 y 50 euros para emular 8 bits y 16. ¿Os recomendáis un PSP o Nintendo DSi? O quizá otra. De estas dos, si quiere una emulación general, PSP. Sin duda, PSP, tienes más emuladores, es una gran máquina de emulación, una máquina muy devaluada, porque se piensa que no tiene, hay gente que parece que no tiene catálogo propio de calidad, que lo tiene, pero para emulación es óptima y ese precio, esa franja de precio que pone, pues quizá es mejor, ¿no? Porque además de 8 bits y 16, pues también la PlayStation 1, también, ogeos y cosas así, es bastante, bueno, entraría en 16 bits, hay más emulación, Nintendo DSi, Lite, también podríamos meter, por ejemplo, la emulación de Spectrum es absolutamente brutal, para mi gusto, mejor que la de PSP, ¿vale? Es el mejor emulador que hay, pero claro, no de más, cogea bastante, el de PC, por culpa del tamaño de pantalla, no, no, tienes que meterlo más pequeño, meterlo más grande, y con el problema de la resolución, no es óptima la DS, la DS, para la DS, para estos temas, excepto yo, os digo, el de Spectrum, es favoroso, pero otros sistemas, no tanto, PSP, la veo mejor, y por precio, es difícil, porque como no es un móvil, las tres de consolas, por ejemplo, la WID, la GP2X WID, es un consolo, un parambular, pero este precio, ni de coño, o sea, ya estaríamos hablando, de consolas actuales, de estas, no sé si la GPB, o como se llame, me dudo que valgan esto, seguro que también valen mucho más, además los móviles, que son el enemigo, número uno de las portátiles, te emulan cosas muy potentes, si estamos hablando de estas dos, para emulación general, PSP, además la pantalla es muy grande, bueno, ya sabéis, pero si necesitas un teclado virtual, y la emulación de Nintendo DS, es más cómoda, porque tienes el teclado abajo, el resto arriba, pero claro, hay muchas cosas que DS no emula, es valorarlo, siguiente pregunta, poniendo por delante, que estamos ante tres maestros, de la ilustración, que estilo te gusta más, y por qué, Alfonso Azpiri, Luis Rollo, y Ponce, aquí es muy complicado, Enrique, esta es una pregunta trampa, total, a ver, si me dejo llevar, por el cariño, el amor, y todo esto, hablaría por José María Ponce, José María Ponce, para un espectronero, pues es algo así, como un tío, emblemático, una persona muy especial, de hecho, en el mundo del espectrum, spam, 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 le hicimos un, un pequeño, una pequeña, entrevista, que no es tan pequeña, que es una entrevista, en cierta manera, larga, pero a lo que me refería, es un pequeño, gran homenaje, a este artista, un artista que nos dejó, y nuestro podcast, es la última, la última, digamos, como se diría, la última declaración, es de este gran genio, hizo cosas muy guapas, muy guapas, por lo tanto, si me dejo llevar, por el corazón, la nostalgia sería, Sobería Ponce, si me dejo llevar, por, entre estos dos, artistas, pues, yo diría, Kazpiri, porque, lo primero, los, Luis Rollo, me parece un ilustrador, que hace cosas muy guapas, sí, pero, muy póster, ¿vale? vemos aquí, lo del Schwarzenegger, lo del, y otros, ¿no? Pero, si no me equivoco, esta de Aspar, no es de Luis Rollo, además, ¿vale? Esta es de Fernando, de San Gregorio, ¿vale? San Gregorio hizo esta, esta es un pequeño error, Enrique, lo siento, pero esta no, esta es de San Gregorio, si las otras dos de arriba, ¿por qué digo que me quedo, con Azpiri, y no con Luis Rollo? Pues, porque Azpiri, hacía portadas, ex profesas para los juegos, le decían, oye, quiero un juego, voy a hacer un juego, sobre el Titanic, y tú sabías que hacía la portada, sobre ese juego, cambio, las muchas, de Luis Rollo, estas no, curiosamente, estas sí que eran, ex profeso para el juego, pero muchas de Luis Rollo, no eran ex profesas para el juego, eran piadas de libros, de ciencia ficción, o de ilustración, o cualquier historia, entonces, eran imágenes muy chulas, pero muy genéricas, con lo cual, carentes de ese factor, especial, que tenían las de Azpiri, ¿vale? Además, las de Azpiri, son muy de cómic, y el tío, pues, ¿cómo decir? Pero eso, en una opinión muy personal, Rollo hace, imágenes muy chulas, pero muy estáticas, en cambio, a mí, esta imagen de Profanantium, del tío saltando, ya me transmite un movimiento, que no me transmiten, esas pseudo, casi fotos, impresionantes, que tiene Luis Rollo, las dos son de mucho arte, ¿no? Pero yo siempre me quedaría, yo soy mucho más de cómic, que no de ilustración, y me quedo con el Alfonso Azpiri, espero que os vaya a servir la respuesta, ¿vale? Pero sería un poco esto, mi opinión sobre, sobre este tema, opinión totalmente debatible, obviamente, siguiente pregunta, ¿para jugar a los clásicos arcade, que te parece, el estilo de cada uno de ellos? O sea, jugar con un Gamepad, o Arcade Stick, no soy muy de jugar a arcade, nunca lo fui, porque yo era de, más de casa, de ordenador, y tampoco tenía mucha pasta, iba a lo que iba, pero, si me guío por la actualidad, me regalaron una, un Arcade Stick, y para máquinas de recreativa, me quedo con el Arcade Stick, es su sabor, es sabor total, y no digo que el mando de la Xbox, no sea una maravilla, o que sea precioso, o lo que sea, pero es que, el trick-clack que tiene, el mando de la Arcade Stick, y la sensación de aporreo de botones, no te lo da el, ningún Gamepad, ya lo digo el de la Xbox, ninguno, por lo tanto, para jugar Arcade, me quedaría, con un Arcade Stick, y más ahora, que es relativamente fácil, ponerte un Arcade Stick, en muchas consolas, y en un ordenador, con lo cual, para el mame, me quedo con el Arcade Stick, así de claro, cuando he jugado, por ejemplo, a la Play 2, a los Capcom, volumen, lo que se, si, es muy chulo, pero, como una Arcade Stick, se me hace muy diferente, siguiente pregunta, HDMI, el futuro de los juegos clásicos, que os parece, pues, yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo teléretro, yo no tengo HDMI aún, por lo tanto, no se, no se que deciros, no se que deciros, complicado, porque, claro, las máquinas, antiguas, no llevan HDMI, esto estamos hablando, de máquinas, como la, la Next Mini, y todas estas historias, cierro la Skype, que si no, que si no molesta, de vez en cuando, la Next Mini, y todas estas historias, todas estas máquinas, que intentan, imitar máquinas de antes, o clonar, no se, yo, supongo que por la comodidad, será muy bien el HDMI, porque en el futuro, todas las teles irán por eso, pero, el futuro, de los juegos clásicos, no lo veo tan claro, la verdad, no lo veo tan claro, el futuro, yo no, de hecho, en el juego clásico, yo pienso en el presente, más que en el futuro, el futuro ya vendrá, prefiero quedarme en el presente, y en el presente, pues, teniendo un telés de tubo, que están íntimamente ligadas, a los ordenadores clásicos, me sigo quedando con esas, pero bueno, en el futuro, cuando solo haya, este tipo de conexión, ya está, y no sé, no sé, no sé, sigo disfrutando mucho, de mis teles de tubo, jajaja, veremos el futuro, el futuro ya vendrá, no tengo prisa, en dos eventos distintos, al mismo día, a misma hora, ¿cuál de ellos tendría más público, a las 12? Exposición, sin mercadillo, sin mercadillo, mercadillo, sin exposición, el de mercadillo, sin exposición, seguramente, más público, seguramente, de más calidad, el público, eso ya lo sé, es muy diferente, no tiene nada que ver, la cantidad con la calidad, yo soy más, de la exposición, sin mercadillo, que del mercadillo, sin exposición, porque, el mercadillo, sin exposición, es fuente de gente, que va a buscar la pieza, ¿vale? La pieza, la pieza de caza, y también es fuente, de que los que venden, vendan a precios ebay, entonces, yo, irme a un evento, retro, a comprar cosas de ebay, a precios de ebay, lo veo, para mí, es un absurdo, o sea, la única ventaja que tienes, es que los puedes ver, y tocar, ¿no? En mano, pero, si al menos fueran precios, más económicos, más realistas, pero no, son los precios de ebay, entonces, ¿qué queréis? Os diga, yo para ir a comprar, piezas de estas, pues no, yo, como me gustan más, de los videojuegos, de todas las épocas, pues me atreve mucho más, esa, exposición, sin mercadillo, cuando, realmente, hay mucha cantidad, de máquinas, que pueda tocar, tanto ordenadores, como consolas, tanto, arcabes, todo eso, yo lo prefiero, porque, lo que yo puedo, pillar, en, en, cosas tipo, Wallapop o ebay, ¿qué queréis que os diga? No me, no me mueve, para moverme, 800 kilómetros, a otra gente, es al contrario, dicen, que si no me puedo comprar nada, ¿para qué me muevo? Pero, si al menos, pudieras comprar, un precio mejor, pero no, compras a precios ebay, y a veces, ahí está repros, y las venden, como precio normal, ¿qué queréis que os diga? Llamarme, enamorado, del videojuego, desde hace años, y prefiero ver, máquinas, que no pueda ver en casa, estas cosas, a pillar la pieza de turno, a precio especulado, bueno, decisión de cada uno, este es un debate, largo, y gente, estará muy a favor, de los mercadillos, y otros, totalmente en contra, el mercadillo, ya os digo, el mercadillo, yo estaría más a favor, si fuera un precio, realista, más lógico, pero es que son precios, de ebay, entonces, no, no, por mucho que puedas ver en mano, no, no me convence, pero son opiniones, son opiniones, que bueno, cada cual tiene la suya, y ya está, en fin, yo estoy disfrutando mucho, de eventos, sin compra, de tiendas, y los estoy disfrutando mucho, el pasado Retromadrid, quizá le cogeo, lo puedo decir, que cogeo en el tema consolas, algo de arcade sabía, sí, pero consolas quizá, se quedó un palín corto, pero en cambio, en microordenadores, bueno, ordenadores de 8 bits, y todo eso, fue un gran evento, entonces, tendría que buscarse un equilibrio, entre las dos cosas, pero no noten falta el mercadillo, sinceramente, porque ya os digo, yo voy a estos eventos, a jugar y probar cosas que no he visto, a ver desarrollos homebrew, y tal y cual, pero claro, somos, cuáles somos, estos tipos de, 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 de jugadores, somos unos, y, el mercadillo este, es otro, realmente, una cosa que he hablado con, con Gatshu Blade, y tiene en realidad razón, sería que se pudiera hacer, en un mismo evento, pero que estuvieran las zonas, muy claramente diferenciadas, ¿vale? Público de un lado, y público de otro en otro lado, porque muchas veces, son diferentes, no son el mismo, para nada, es que, yo ya te digo, yo voy ahí, a los eventos, a disfrutar de esas máquinas, a ver a gente, con la que hace un montón de años, que no, que no he ido, a conocer a gente, que hace un montón de, de tiempo, que a lo mejor, los tengo virtualizados, pero no los conoce en persona, a dar mano a la gente, a muchas cosas, a hablar con ellos, es que, no, no, yo en el mercadillo, me da igual, me da igual, por cuestión de opiniones, pregunta para el espectador siguiente, venga, no podía faltar, la pregunta, de que te llevarías, a una isla desierta, ¿qué parte te quedas? Mega Drive, y con su Ever Drive, con un ROM Set, Super Ever Drive, lo mismo, con la Super Nintendo, o 40 cartuchos a elegir, entre las dos consolas, vale, esto es muy consolero, ¿con qué te quedas? lo primero, es que no podría conectarlas, con lo cual, tanto una como la otra, se irían a la porra, no me serviría de nada, tener los ROM Set, si no puedo conectarlas, a la electricidad, y no tengo tele, jajaja, bueno, fuera de bromas, pues sería posiblemente, la tercera, con cartuchos a elegir, porque, ¿sabes qué pasa? cuando tienes un ROM Set, tienes todas las ROM, sí, pero, como tienes tantas, no sabes a qué jugar, en cambio, si tienes 40 cartuchos a elegir, entre las ambas consolas, te llevarás los mejores, los que más te gustan, de las dos, y posiblemente, los juegos más a fondo, no sé, yo ya la cantidad, no me importa tanto, sino la calidad, si puedo elegir los 40, que me molen más, de las dos, en total, de entre las dos, unas 20 por cada una, me quedo con la tercera, frío, en serio, eso sí, después de llevarme, pues eso, yo las puedo conectar, jajaja, aunque, yo sería más de llevarme, unas portátil, que, oye, puedo jugar en cualquier sitio, de la isla, bueno, aquí tampoco hay mucho, donde se puede jugar, muy pequeñica, pobre, jajaja, bueno, esto, lo de siempre, yo disfrutaría de las dos, las dos, tienen que son muy buenas, y, no necesito tanta cantidad, sino que, solo las, esos 20 de cada, que me, que me maten, y ya está, el tema de la acumulación, 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 ya, ya, ya lo, ya lo pasé hace mucho, cuando al Spectrum, y me di cuenta, que al final, todas esas cintas grabadas, se fueron al galete, y en cambio, los originales, aquí los tengo, entonces, prefiero menos, pero, tenerlo a mano, y jugarlo, y eso, aunque, para conocer cosas, Everdrive, y todo esto, vaya muy bien, pero, como no tengo tiempo, pues, para eso, prefiero emular, y ver los juegos emulados, y, pero en físico, me quedaría con eso, bueno, cuestión de opiniones, como siempre, a ver, me pregunto, si en la época, no habría sido mejor, que hubiese existido, solo dos modelos de micros, entre los cuatro más importantes, pensáis que hubiera habido, más competitividad, por tanto, mejor desarrollo, y calidad de los videojuegos, si esa, si eso, es así, que dos únicos sistemas, te habría gustado, que se comercializaran, significa, que los dos descartados, nunca habrían existido, eso es muy complicado, yo creo que la variedad, está al gusto, si hubiera habido, menos desarrollos, bueno, es posible, claro, porque entonces, las compañías, solo se hubieran centrado, en dos máquinas, no, pero es muy complicado, también, saber eso, no, lo que sé, si una hubiera despuntado, demasiado, la otra se hubiera ido a pique, no, es complicado, es un tema complicado, que dos sistemas, se hubieran gustado, yo aquí, no me puedo cantar, por ninguno, o sea, bueno, claro, me cantaría, por el espectro, pero esto aquí, es un factor, con nostalgia brutal, ¿no? Amstrad es mi segunda máquina, le di muchísimo, MSX, pues también, le di bastante, en casa de amigos, y Commodore, por desgracia, es la que menos controlo, y sin duda, en físico, sí que llegaba a tocarla, en la época, pero muy, muy, muy poco, no sería justo, dijera, ah, el Commodore, no, porque, no, no, eso no sería justo, ¿no? Obviamente, la más débil de todas, es el espectro, para qué lo vamos a negar, entonces, de elegir dos, aquí me temo, que no puedo elegir dos, no puedo elegir dos, porque me gustan muchísimo, las cuatro, y, y, no sería justo, cantarme por una, o por otra, o sea, es, es complicado, muy complicado, muchísimo, no me podría cantar, pero, sí, nunca sabes, si, si realmente es eso, si hubiera habido dos sistemas, si hubiera exprimido más, se está exprimiendo mucho, ahora, viendo, Playstation, Xbox, bueno, ahora Switch, pero bueno, durante, no sé, un par o tres de años, Nintendo y Xbox, se puede decir que era los que se va al cotorro, porque, Wii U es como si no estuviera, realmente, estando solo PS4 y Xbox One, ¿veis que, que los desarrollos han sido de mucha más calidad? No lo sé, no lo sé, sé que ha habido momentos de cierto monopolio, y eso ha repercutido, en, en ese, más competitividad y exprimir, por ejemplo, en estos años de Play 4 y Xbox One, no lo veo tan claro, no lo veo tan claro, o sea, puede que sí, en aquella época sí, porque había muchas diferencias entre las máquinas, ahora es más complicado, son más parecidas, aunque hay una con más potencia que otra, pero no sé, no sé, no sé si, si esa, solo dos máquinas, si hubiera sido tan, tan eficaz, tan eficaz, no lo sé, no lo tengo muy claro, complicado, pregunta complicada, pero lo siento, no me puedo descartar a dos, porque las, aunque tres las he tocado mucho, no tengo los cojones de dejar fuera el comodore, ¿por qué no? aparte, lo poco que he probado de la máquina en vivo, en su época, y lo que he visto ahora, no tengo a los santos coja, dejarla afuera, o sea, lo tengo claro, es un maquinón, y hostias, espectacular, no lo podría dejar el MSX, que vamos a decir, por lo mismo, el Amstrad, joder, le he dado mucho, y el Spectrum, pues, es mi ojito derecho, complicado, o sea, que en esta pregunta, no te puedo responder, muy mal por mi parte, y ya está, pues ya eran estas las preguntas, ya está la última, y nada, vuelvo al vídeo origen, de las 10 preguntas, que bueno, espero os haya gustado, yo os recomendaría que escucháis primero, el vídeo del amigo Enrique, y bueno, a ver, no sé si habremos opinado muy parecido, muy distinto, pero bueno, espero que, en cualquier caso, darle las gracias, por su vídeo, y por su idea, y nada, yo ya veis que, desde aquí, un fuerte abrazo, y espero os haya gustado, es un vídeo, peculiar, y nada, sobre todo, es eso, le dedico el vídeo a Enrique, en cierta forma, es lógico, totalmente, le dedico el vídeo, y, y espero, lo disfruten también, y lo disfruten los demás, y nada, un fuerte abrazo, hasta el próximo vídeo, y nada, 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 chau. 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 Chau.